Mientras la cigarra toca la guitarra, la oveja más vieja la tira de la oreja, la oveja más vieja la tira de la oreja. Mientras la cigarra toca la guitarra, el caballo va, yo se come un papayo, el caballo va, yo se come un papayo. Mientras la cigarra toca la guitarra, la perdiz, bronce la nariz. Mientras la cigarra toca la guitarra, el gato montes, da vueltas al revés. Mientras la cigarra toca la guitarra, la oveja más vieja la tira de la oreja. Mientras la cigarra toca la guitarra, el caballo va, yo se come un papayo, el caballo va, yo se come un papayo. Mientras la cigarra toca la guitarra, la perdiz, bronce la nariz. Mientras la cigarra toca la guitarra, el gato montes, da vueltas al revés. El gato montes, da vueltas al revés.